¿A qué se debe que le tengamos tanto pavor a hablar en público? Yo creo que hay tres razones principales. La primera es porque simplemente creemos que es una de esas habilidades o talentos que solo ciertas personas tienen. Y que lamentablemente nosotros no nacimos con esa habilidad para hablar, pero que eso no somos nosotros. Entonces jamás podríamos hacerlo. Y entonces lo primero que quiero pedirte es que te saques de la cabeza esa idea de que ese no es uno de tus talentos. Todos podemos aprender a hablar en público. Tú hablas en público en tu casa con tus amigos, pero de repente se nos mete en la cabeza que si estamos hablando frente a un grupo de estudiantes, de colegas, de prospectos, que ahí sí no vamos a poder hacerlo. Lo segundo es que no nos preparamos lo suficiente. ¿Tú no irías a una entrevista de trabajo sin saber nada de lo que vas a decir? Tú no te presentarías a tomar un examen sin estar preparado y haber estudiado y haber leído todo sobre la materia. Si necesitas hablar en público, tienes que hacer exactamente lo mismo. Prepárate, asegúrate de entender el material que vas a compartir. Haz presentaciones simuladas para ver si hay algún área en que debes mejorar. Y la tercera razón por la cual muchas personas odian hablar en público es porque cuando están a punto de salir, comienzan a pensar en todas estas tragedias que van a ocurrir. Entonces se visualizan olvidándosele el nombre. Comienzan a sudar sin estar sudando. Se ven con las piernas temblando. Se ven pálidos. Ven escenas donde todo el mundo se está burlando de ellos. Así que no permitas que esas voces entren ahí. Reemplaza esas imágenes por imágenes donde te veas cautivando a tu audiencia. Donde veas a las personas que te están escuchando respondiendo de manera positiva a las ideas que estás compartiendo con ellas. Pon estas tres cosas en práctica y te aseguro que la próxima presentación en público que hagas vas a estar sorprendido de cómo la gente va a responder a ella.